¿Qué es el tenista británico? Asimismo, el 10 de septiembre de 2012 se convirtió en el primer británico en ganar un gran slam al vencer a Novak Djokovic en la final del Abierto de Estados Unidos desde que Fred Perry ganara el mismo torneo en 1936. Si bien ha manifestado que prefiere las canchas de tierra batida, su desempeño ha sido mejor en superficies duras. Murray mide 1,90 metros y usa el revés a dos manos. Murray es conocido por su gran sensibilidad con la raqueta, especialmente con el revés, ya que encuentra tiros ganadores y tiros de base efectivos, como así también por su habilidad para defender. Es el hermano menor del también tenista Jami Murray. ¿Qué es el tenista británico? ¿Qué es el tenista británico?